El tema del segmento Ojos y Oídos y hablar del congresista Guido Beído, que siempre sorprende. Paola, esta vez ha anunciado que va a ser campaña presidencial a través del Pucamóvil. Vamos a ver este video de TikTok que se ha publicado en su cuenta oficial. Nuestro Pucamóvil en Cajamarca. Bueno, ese es el Pucamóvil, Paola, con el que el ahora congresista Guido Beído seguramente hará campaña para llegar a encabezar una lista presidencial por el partido Pueblo Consciente. Con esas llantitas, no sé si llega muy lejos, Fernando. Bueno, es una mototaxi en realidad, porque le han caracterizado ahí, le han puesto la fe, el congresista Guido Beído, que tiene este estilo bastante particular y llamativo. Imagínate, una zona de trochas, se atraca ahí. Sí, bueno, va a tener que hacer un esfuerzo bastante grande para movilizarse en este Pucamóvil, pero seguramente lo veremos, incluso aparece, Paola, en la última encuesta de Ipsos que presentamos hace unos minutos con un 2% de intención de voto. No creo que le alcance, honestamente, pero seguro será un personaje pintoresco de la campaña del año 2026. Le ha dado el clavo, pintoresco. Y más aún con su Pucamóvil. Y bien, Paola, con esa información cerramos el bloque político el lunes. Nos reencontramos el día de mañana. Buena tarde para ti, para todos los que te dicen. Igualmente.